Hola, soy Samuel Comino, soy desarrollador de software y llevo pues algo más de siete años en el mundo del desarrollo web y especialmente desde hace tres años me estoy dedicando a la parte de Angular con su nueva versión. Lo que vamos a ver ahora va a ser rápidamente cómo podemos optimizar nuestra aplicación de Angular detectando dónde están esas librerías que podemos importar por error o que alguien ha metido a la pata que es bastante fácil hacerlo. Así que vamos a ver algo de código. Lo que he hecho es crearme con Angular CLI una nueva aplicación, como ya sabéis esto se hace con NGNU y la he llamado Surmap Explorer. ¿Por qué la he llamado así? Es la librería que vamos a utilizar para visualizar de una manera que vamos a ver ahora todas esas librerías y lo que están ocupando cada una. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a nuestro proyecto y instalarla, instalar esa librería de Surmap Explorer. ¿Cómo la instalamos? Pues con este comando le decimos npm install de forma global map explorer. Una vez que la tengamos instalada nos vamos a crear un comando de npm para nuestro proyecto, que esto lo hacemos de esta manera. Le declaramos SME, porque le he llamado Surmap Explorer, ahora vamos a ver cómo se utiliza en el otro lado. Le especifico dónde está el Surmap Explorer de manera global. Y ahora lo que he hecho ha sido pues el típico gazapo que podemos meter es que vamos a importar, pues importamos toda la librería entera de rxjs y toda la librería entera de lodas. Esto a cualquiera se nos puede escapar la mano y lo tenemos en nuestra aplicación. Y está ocupando espacio incluso cuando nos vayamos a producción. ¿Cómo podemos ver estas cosas? Pues es bastante sencillo. Compilamos nuestra aplicación con ng-build. Como sabemos en la nueva versión de Angular, pues ¿dónde va a ir nuestra build? Está aquí en el AngularJSON. ¿Vale? Aquí en el output path. Estamos diciendo que nos tiene que poner nuestra build en este directorio. Ya lo ha compilado. Como vemos acaba de empezar la aplicación, ocupa tres megas y medio y tal. Algo raro hay. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos al directorio dist que es donde nos han dejado la aplicación, al Surmap Explorer y vamos por ejemplo a ver el fichero vendor. ¿Por qué ocupa tanto? Cuando estemos en esa ruta lo que le tenemos que poner delante es npm run SME. ¿Vale? SME es lo que hemos definido en nuestro package JSON aquí. ¿Vale? Si yo le pusiera aquí delante otra cosa, pues sería otra cosa. Y lo que vamos a ejecutar es el Surmap Explorer. Si lo ejecutamos este comando, lo que nos va a generar, se nos va a abrir directamente una web, como se me acaba de abrir a mí ahora. Y lo que vamos a ver es de manera visual, a ver si lo podemos poner un poquito más grande para que lo veáis, de manera bastante visual lo que ocupa cada paquete de nuestra aplicación. ¿Vale? Y en este caso hemos importado, pues por defecto hemos importado toda la librería de lodas. Nos está ocupando 500k, lo vemos aquí. Y también hemos ocupado, hemos visto que hemos importado toda la librería de rxjs, que también son otros 500k que nos está ocupando toda la librería. Todo esto sin que la estemos usando. ¿Vale? Entonces es bastante fácil ver cómo podemos optimizar nuestra build de manera bastante visual. Aquí vemos todos los módulos que tenemos, vemos la parte de angular y vemos un poco lo que tenemos importado. Igualmente, si hacemos esto con el fichero de main. Si hacemos esto mismo con el fichero main, pues aquí vemos nuestros propios componentes. Aquí a la derecha. Y incluso podríamos ver qué componentes están ocupando más espacio o menos espacio en nuestra build. Y de esta manera, pues lo que podríamos hacer sería venirnos aquí directamente a nuestro módulo. Quitarlo. Porque no nos está haciendo falta. Podríamos, pues, volver a compilar. Sería compilar sin que sea para producción, para que nos genere los sur maps, para que nosotros podamos visualizar ese gráfico que hemos estado viendo antes. Nos lo genera. Ejecutamos otra vez el comando. ¿Vale? Con vendor. Y ahora, como aquí podemos ver, pues ya nos hemos quitado la librería de lodas. Y la librería de rxjs que estará importada en otro, que la tenemos importada en otro módulo de la aplicación. Entonces, como veis de esta manera, es bastante sencillo. Porque, por ejemplo, de rxjs no necesitamos seguramente todos los observables, todos los tipos de operadores. Deberíamos de importarnos solamente lo que nos haga falta. Entonces, como vemos de esta manera, con la librería de Surmap Explorer, es bastante sencillo detectar donde tenemos el problema en nuestra aplicación.